... Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un saludo a la señora decana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero, a las dignas autoridades que son parte de este importante foro y que van a intervenir y nos van a ilustrar con sus conocimientos y el trabajo que vienen desarrollando para el logro del objetivo, cual es la lucha contra la corrupción y gobernabilidad. Quiero saludar en primer lugar al Colegio de Abogados de Lima, a su junta directiva, a los más de 95.000 abogados que forman parte de este prestigioso gremio que fue creado para defender la legalidad, el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la democracia. Precisamente estos son los principios fundamentales que guían nuestro gobierno. Desde el 23 de marzo del año pasado, hemos respetado escrupulosamente el orden democrático porque es el único camino que tenemos para construir un país más justo, igualitario y sostenible. Y felicito al Colegio de Abogados de Lima por la organización de este foro sobre la lucha contra la corrupción y gobernabilidad rumbo al Bicentenario, porque no solo es uno de los temas de mayor actualidad en el Perú y el mundo, sino también uno de los principales desafíos que tenemos. La corrupción y la impunidad buscan erosionar nuestra democracia y truncar la vida y las esperanzas de nuestros ciudadanos. En el Perú, se calcula que la corrupción genera pérdidas del orden de los 10.000 millones de soles al año, atenta contra principios básicos de la democracia, como la transparencia, el uso eficiente de los recursos y, sobre todo, la confianza de la población. La estabilidad y legitimidad de todo sistema democrático se sustenta en el respaldo y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Cuando las autoridades fallan, no solo generan frustración y desencanto, sino debilitan y ponen en peligro a la gobernabilidad y a la democracia misma. Por eso, la lucha contra la corrupción es una lucha para recuperar y fortalecer nuestras instituciones, una lucha para restaurar la confianza de los ciudadanos, una lucha para reencauzar al país y fortalecer la gobernabilidad y la democracia. Cuando hace un año decidimos emprender la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, siempre fuimos conscientes que esta no era una tarea fácil. Todo lo contrario, desde un inicio tuvimos claro que era un desafío enorme, complejo y de largo aliento. En primer lugar, por las condiciones en las que encontramos el país, que siempre es importante recordar, los audios de la vergüenza y los casos de corrupción que involucran a diversos personajes, pusieron prácticamente en jaque a nuestro país. En segundo lugar, por las resistencias a la lucha contra la corrupción. Quienes se sienten afectados por la acción de la justicia o por el repudio del pueblo, hacen lo imposible para entorpecer, frenar o dilatar las reformas. Frente a ello, no cabe otra respuesta. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es irreversible y tiene que continuar porque está sustentada en la Constitución y las leyes y porque cuenta con el respaldo de la mayoría de los peruanos. Esta es una lucha que trasciende fronteras porque la corrupción afecta a todos los países. recordemos que el año pasado, en el mes de abril, en la cumbre de las Américas, el tema central fue lucha contra la corrupción y gobernabilidad. No es un problema que afecte solo al Perú, es un problema latente en todos los países y tenemos que hacer el esfuerzo común para combatirlo. Y no dejamos cada día de sorprendernos por las noticias que siguen llegando sobre temas de corrupción. Hemos visto, por ejemplo, el acuerdo para llegar al fondo de la verdad sobre la gran corrupción generada por la empresa Odebrecht y cuando nos habían dicho de que algunos de los importantes y grandes proyectos que se adjudicaron años atrás no habían estado incursos en tema de corrupción, noticias recientes nuevamente nos generan desazón al enterarnos que también estos proyectos se fueron adjudicados en ese manto oscuro de la corrupción. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que la justicia puede tardar pero llega. Hoy también hemos tomado conocimiento sobre la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos iniciando un proceso de extracción que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible. Tienen todos las personas y principalmente las autoridades dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país donde debe ser. El Perú es hoy un país democrático donde están vigente el Estado de Derecho y la separación e independencia de poderes. El Poder Judicial y el Ministerio Público son instituciones autónomas e independientes que actúan de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales. Ello es fundamental no sólo para la vigencia del Estado de Derecho y la legalidad sino también es esencial para el funcionamiento de la democracia y la gobernabilidad. Por todo ello estoy convencido que con la Constitución en la mano y el compromiso de todos los peruanos y peruanas saldremos más fuertes, más orgullosos de nuestro país, más confiados en nuestras instituciones y más decididos a abordar juntos nuevos retos en el futuro. felicito por último una vez más al Colegio de Abogados de Lima por este foro que es una gran contribución en la lucha contra la corrupción y los cambios que necesitamos seguir impulsando conjuntamente. Si juntos el Estado el Gobierno la sociedad civil y la población nos unimos para lograr este objetivo tengo la seguridad que lo vamos a lograr. Con estas palabras doy por inaugurado el foro Lucha contra la corrupción y gobernabilidad organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero El Perú Gracias.